¿Qué tal, Míster? Oscar Martínez de Radio Marca en directo. Antes de nada, ¿cómo se encuentra Isi Gómez? Le veíamos con el codo bastante fastidado. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Pues soy en una acción donde, bueno, a falta de pruebas médicas más profundas, pues no sabemos si muñecas, si los dedos, parece que hay alguna fractura, pero todavía no puedo decirte más nada porque, bueno, hasta que no se le realicen las pruebas no podemos determinar con exactitud, ¿no? ¿Cómo analizas el partido? ¿Qué analizáis a hacer hoy? El partido, a ver, hoy hemos tratado de defender de una manera, sabíamos cómo salían ellos, cómo se estructuraban para jugar, con los dos centrales y con Javi Ross. Hoy, otros días, con Sergio Llamas lo habían hecho. Montaban líneas de tres para jugar y le daban mucha altura a sus laterales, los extremos por dentro, y hemos tratado, ¿no?, de que el equipo pensara muy poco y jugara con emoción, ¿no? Porque el Rayo es un equipo que se anima a jugar y que si los dejas, pues evidentemente te hunden, ¿no? Bueno, yo creo que eso que queríamos hacer se ha hecho de manera maravillosa durante media hora, ¿no? Yo creo que hemos tenido no una, ni dos, ni tres, ni cuatro, sino cinco o seis ocasiones muy claras de gol en la primera parte, ¿no? Quizás, en el descanso le había dicho que derivado de ese ánimo, de esa presión y sobre todo de esos espacios, ¿no?, que conquistábamos cuando recuperábamos la pelota, algunas jugadas sí que verdad que las hemos acelerado en exceso, es decir, eso es cierto, ¿no? Y necesitábamos controlar los ritmos, ¿no?, que no fuese el deseo de ganar o el deseo de marcar rápido el que nos condicionara a nosotros, ¿no? La segunda parte, bueno, se ha perdido mucho tiempo, ha estado un poquito más embarrada, por decirlo de alguna manera, pero es que no recuerdo ninguna parada de Edu, ¿no? Y, bueno, y por señalar algún pero, yo creo que nadie de los que estábamos hoy aquí ni de los que se han quedado en casa viendo el partido, nadie del deportivismo, ni los que trabajamos para el club, los que juegan y la gente que estaba en la grada merece sufrir tanto al final con un partido en el que ellos no han dispuesto, creo yo, de ninguna ocasión clara y nosotros por contra, pues ya en la primera parte podíamos haber sentenciado el encuentro, ¿no? Muy contento, muy contento por el trabajo de los chicos, por haber ganado y, bueno, me han comentado los resultados de los demás equipos que están con nosotros en la parte alta y, bueno, nos han beneficiado todos en esta jornada. Hola, míster, muy buenas. Bueno, mi pregunta va a ir un poco de eso, ¿no?, de qué rápido hemos pasado de ver los A7, en este caso Alcorcón, que parecía que no perdía nunca y la jornada ha sido casi perfecta. Y ya en la misma, te meto también otra, no sé si lo de Soriano, esa acción que al final, bueno, pues fue protestada por todo el mundo por posible roja. No sé si él está bien, simplemente es un golpe. Sí, es un golpe en el tobillo que, claro, lo ha dejado indispuesto, ¿no?, digamos, para seguir y, bueno, las dudas de hacer esos cambios estaban relacionadas con que ellos ya han tirado mucha gente por delante de la pelota, necesitamos piernas nuevas, ¿no?, es decir, gente de refresco. Pero, claro, no es fácil porque ocurre lo de Isi, tienes que hacer un cambio rápido, agota una ventana y después cuando tienen la posibilidad dan ocho minutos, con lo de Isi se van a once y uno piensa también. Sí, Max es un toro, ¿no?, físicamente es un chaval muy dotado, ¿no?, pero y si lo pongo y recae en una carrera, acabamos con diez, con lo que nos ha costado remar y con lo que hemos merecido ganar. Y después, pues todo, es decir, a ver, cualquier persona, ¿no?, que ame y que quiera al Deportivo tiene el derecho, por supuesto, de sentirse jodido cuando se pierde un partido, ¿no?, y nosotros que pertenecemos también al Deportivo, hemos estado muy jodidos esta semana porque, además, no es una victoria que digas, hostia, no sé, te han metido cinco goles o te han metido el segundo gol, aunque te has quedado con dos minutos después, sino que estábamos, pues eso, en un momento en el partido, minuto ochenta y siete y, bueno, y hace todavía más daño porque es contra el Alcorcón, porque otra vez te alejabas y porque te meten el gol en ese minuto, ¿no? Pero también hay que ver muchas veces la dificultad de la categoría. Hoy va el Alcorcón, que es el líder y estaba intratable y pierde en Badajoz, ¿no?, en un equipo que ahora mismo, pues tiene como objetivo salir de la parte de abajo, ¿no? Esta competición es muy dura, muy jodida y nosotros también hemos tenido la mala fortuna, por llamarlo de alguna manera, porque esa es una realidad, de que los tres partidos que hemos perdido fuera de casa hemos jugado más de media hora con un jugador menos. Evidentemente, esto que puede sonar cuando pierde a justificación, pues por eso espero y lo digo cuando hemos ganado, ¿no?, para que en ningún caso se piense que estoy justificándome ante una derrota, ¿no? Y es muy difícil, ¿no?, remontar partidos, ganar partidos, cuando te quedas con diez en categorías ya serias, ¿no? Por tanto, bueno, pues hoy se nos han dado bien todos los resultados y como siempre digo, es decir, queda muchísima liga. Vamos a tropezar más veces todos, no los que están por arriba, sino nosotros, los que están por abajo, porque cada equipo ya va a jugar al límite, porque se están acortando las fechas hacia el final de competición y todo el mundo quiere, pues eso, cumplir con su objetivo y va a vender cara a la derrota. Sí, Jai. ¿Qué tal? Mr. Javitores, Radio Galega, en director de Galicia de Goles. Ahora sí que sea oficial, ¿qué opinión es del Ebedenco? ¿Qué puede aportar el equipo? Bueno, pues, a ver, nosotros queremos ser ambiciosos, como he dicho siempre, y queremos más y más y más, ¿no? Y en ese sentido, pues, con cómo se ha puesto muchas veces, cómo se nos han puesto los partidos, que nosotros igual, o yo en este caso, el entrenador, no lo esperaba, algunos partidos se han puesto de tal manera de que se requería de jugar con tres centrales, con tres buenos defensores ahí y que alguien se soltara por fuera. Es decir, pues el Ebedenco viene, pues eso, a poder ser carrilero, a poder ser lateral, a darnos esa variabilidad que muchas veces, pues no podíamos disponer de ella, ¿no? Es un jugador que el año pasado juega, no sé si 35 o 36 partidos de titular en el Lugo en segunda división A, joven, físicamente, pues eso, un portento que va hacia arriba, que defiende con mucha intensidad, difícil de desbordar y, por tanto, pues eso, yo creo que incorporamos al equipo, pues un jugador más que nos va a ayudar a crecer. ¿Qué tal, míster Jorge Lema de Arribas? Hablando de la banda izquierda, hoy has hecho un retoque por ahí, ¿no? Como poniendo un extremo como más natural, quitando ahí sí que parecían en los últimos partidos quizá una pieza muy redundante con Mario, sobre todo sin tener demasiada profundidad. No sé cómo lo has visto, cómo ha salido el cambio, porque a veces sí que ha dado la sensación de que ganabas eso por fuera, pero sustraer una pieza por dentro, no sé si es que era, que no estaba Rubén o que no había otra pieza, se quedaba la sensación de que a veces sí costaba llevar el balón más del lado a otro, no se puede tener lo mejor de los dos mundos. Muy bien, esto es lo que a mí me gusta, hablar de fútbol. El partido se precipita porque hay un pase menos, hay un jugador menos con unas características muy concretas, que en este caso puede ser Isi o Rubén, como bien comentas, que hace que lleguemos de manera más rápida, más precipitada. Pero hoy yo quería que pensaran poco, es un equipo, repito, el Majadahonda que se atreve, que juega, que tira los laterales altos y a lo mejor hoy sí que teníamos que tener un jugador ahí ya preparado para cuando recuperásemos la pelota, el estar ahí para correr y para llevarnos a campo contrario. Muchas veces, incluso en la primera parte, como habéis visto, se han decantado los últimos defensores por proteger esos espacios y por dentro Lucas ha corrido dos o tres veces, ha penetrado sobre ese espacio que se generaba. Yo creo que el equipo lo ha hecho bien y, sobre todo, como ellos saltan a la presión, que saltan mucho con sus interiores o sus extremos, pues se desprotegen, digamos, por fuera y esos primeros pases con una línea de tres ya montada, sin tener que transformarla, por si nos dejaban sin tiempo, que ya estaba constituida, pues nos podía dar la posibilidad, pues eso, de con Antoñito y Víctor Narro poder llegar mejor a campo contrario. Pepe, la última ahí. Hola, míster, Pepe Torrente, Cadena Copa, enhorabuena por la victoria. Hablabas un poco cuando hablabas del tema del Ebedenco, que hay partidos que se exponen para tres centrales y dos carrileros. Hoy en muchas ocasiones eran esos tres centrales y Narro hacía de carrilero, sobre todo en ataque. En defensa en algunas ocasiones sí, pero en ataque claramente estaban los tres centrales. No sé qué tipo de partidos o qué crees que le puede dar al equipo ese estilo y ese sistema. Un sistema que además aquí, entre comillas, tiene la ventaja de que no parece defensivo, porque como se ha jugado en épocas gloriosas con esos tres centrales, nadie te va a decir absolutamente nada por jugar con esos tres centrales. No, es que ser más o menos defensivo u ofensivo depende de quiénes estén, más que de la estructura. Yo lo que quiero es no tener que modificar mucho la esencia, en primer lugar. En segundo lugar, que la esencia esté enriquecida, con gente que pueda presionar, que seamos un equipo mucho más rocoso, un equipo mucho más difícil y, sobre todo, ganamos en variabilidad. Es decir, que eso es muy importante. Es decir, dejamos de... no es que dejemos, sino que tengamos nuestra versión más purista y que también tengamos otro tipo de versiones. En el fútbol últimamente se habla de eso, de que si violines, tambores, de que si música jazz, de que si, no sé, música clásica, rock and roll, como le dicen a Jurgen Klopp. Pues yo creo que quiero que mi equipo pueda y sepa hacer de todo. Y se trata de eso, se trata de eso. Las incorporaciones vienen a poder hacer, no una mejor música, sino, bueno, otro tipo de melodías, porque en esta categoría es que hay tal variabilidad en los recursos que tienen los equipos contrarios que te exigen tener que adaptarte. Es decir, cuando venga el Castilla, el Celta B, cuando vayamos fuera, tal. Es decir, yo me imagino ya 100.000 escenarios que a priori no me lo imaginaba. Y de ahí, pues, que la Dirección Deportiva está haciendo un trabajazo enorme, pues traten de incorporar al club, al equipo, pues esos jugadores que nos hagan, repito, más variables. A ver, la última, Adrián. Ya que estás hablando de eso, míster, queda ahora la vacante del cuarto central. ¿Tú qué idea tienes? A priori, más allá de que pueda haber una súper oportunidad que obviamente nadie le va a decir que no, me imagino. Pero, ¿qué idea tienes? ¿Cubrirla con un cuarto central que, bueno, pues hay algunos intereses que estáis mirando o dejarla para la propia plantilla, Alex o lo que sea, o la gente del Fabril? No sé, estamos mirándolo todo y valorándolo todo. Es decir, en ese caso, repito, es que el mercado es tan... A lo mejor aparece una oportunidad que no esperabas y tienes que hacerlo. Incluso muchas veces en lugares donde tú crees, porque es la realidad, que estás muy bien. Pero claro, es decir, yo estoy muy bien, tengo una chaqueta maravillosa, pero si me traen otra todavía que es mejor, pues tengo la que tengo que es muy buena y otra que es mejor. Ahora mismo, a partir de esta última semana, pues con jugadores que se está hablando y tal, pues se pueden caer y otros jugadores pueden surgir. Y nosotros los entrenadores tenemos que estar atentos porque a partir de la oportunidad que se presente, tenemos que estar vivos para recomponer, digamos, mentalmente, cómo puede ser el puzzle. Porque yo ahora mismo tengo una idea, pero si mañana viene Carlos y Juan y me dicen, oye, se ha puesto este tiro, qué tal, lo introducimos y a lo mejor no lo esperaba, pues yo tengo que, o tenemos, mejor dicho, porque eso es un trabajo en equipo que es recomponer un poco todo. Puede ser un central, puede ser cualquier puesto. Ahora mismo no tenemos nada definido y así no os engaño. Es decir, esa es la realidad. Vale. Venga, buenas noches. Gracias. Gracias.